En uno de los mejores sectores de la comuna de San Miguel, ven al proyecto Carlos Baldovinos de Simonetti Inmobiliaria. A pasos de Gran Avenida, cerca de Estación El Llano y Franklin. Departamentos Estudio, 2 y 3 dormitorios. Cocina equipada con encimera, horno, campana y cubierta de granito. Además, ventanas PVC termopanel y cortinas roller. Compra con entrega inmediata. Aún puedes pagar el pie con tarjeta de crédito en 12 cuotas. Ven a conocer los pilotos en Carlos Baldovinos, esquina Gran Avenida.